Mi nombre es Julio Valle, soy vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar. El Día del Viento es una fecha que se celebra en todo el mundo, el día 15 de junio, y es una fecha del sector eólico para dar a conocer la tecnología, para dar a conocer el potencial que tiene para ayudar a las economías a crecer, a descarbonizarse y a aprovechar el viento para hacerse menos dependientes del consumo de los combustibles fósiles. A nivel mundial, la energía eólica representa un cuarto de la capacidad instalada de energías renovables en todo el mundo y representa una quinta parte de toda la energía renovable que se produce en el mundo. Entonces, son una fuente muy, muy relevante de energía renovable y para el caso de México, también tenemos una participación que ha venido creciendo muy de la mano de las fortalezas de esta tecnología y del recurso renovable que hay disponible en el país. Hoy por hoy hay cerca de 62 parques en operación en México, en casi tres estados del país. Esto representa el 7,5% de la energía eléctrica que se produce en todo México y equivale más o menos a 13 millones de hogares, o sea, lo que consumen 13 millones de hogares en México. Otra de las grandes fortalezas que tiene esta tecnología y por la cual la usamos en México y en gran parte del mundo es porque es una de estas alternativas de generación eléctrica que nos ayuda a mitigar el cambio climático y la contaminación al ambiente. Entonces, la sola operación en México de estas plantas eólicas ayuda a reducir cerca de 11 millones de toneladas de bióxido de carbono de la atmósfera, lo cual se hubiera emitido por los combustibles fósiles que tenemos en la matriz de no estar presentes estas plantas de generación en el país y esas emisiones, para darle un poco la dimensión, equivalen a lo que sería sacar de circulación 3 millones de autos de manera definitiva. Entonces, el impacto es muy importante, la participación todavía no es tan significativa, aunque se puede comparar con la de otras geografías, pero no se ve en términos de una penetración tan fuerte como vemos en países del norte de Europa o en América, en Costa Rica o en Uruguay, pero al final somos uno de los países líderes en la región. Si bien hoy hay 13 estados en donde tenemos presencia eólica, donde los primeros tres en términos de la capacidad de generación son Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León, hay muchos otros estados del país en donde se presenta un potencial que pudiera ser aprovechado. Al menos sabemos del potencial que podría estar presente en 20 estados del país, y esto poco a poco se ha podido explotar gracias primero al recurso renovable que hay en México, pero también por el gran desarrollo tecnológico que ha venido teniendo las turbinas eólicas. Hace algunos años no hubiera sido factible ver esta penetración en tantos estados del país, fuera a lo mejor de Oaxaca y Tamaulipas, pero el rápido brinco que ha tenido esta tecnología, no solo en la capacidad que permite aprovechar de viento útil, sino también en términos de costo, la ha puesto como una de las favoritas en todo el mundo. Estamos hablando de reducciones de costos en 10 años, entre el 60 y el 70%. Entonces, la caída drástica, en combinación con el recurso disponible, no solo en México, sino en todo el mundo, ha ayudado a que esta tecnología se vuelva una de las primeras opciones que tiene el planeta para combatir el cambio climático desde el sector eléctrico. Como sabemos, el sector a nivel mundial está creciendo, el mundo se está electrificando con gran velocidad, y México no es la excepción. Si bien somos un país en vías de desarrollo que cada vez consumimos más electricidad y que nuestro consumo per cápita está por debajo de todos los países de la OSD, la realidad es que aparte hay un crecimiento un poco más acelerado, disparado mucho por la electrificación de la economía. Esta otra gráfica que tenemos es una plataforma pública. También contamos en México con un atlas de energía renovable que estuvo dirigiendo y coordinando la Secretaría de Energía. No funciona la plataforma desde hace algunos meses, pero también es una herramienta poderosa para que cada ciudadano pueda ver el potencial que tenemos en México, pero las áreas que se pueden ver en azul, hacia rojos, hacia anaranjados, son todas las zonas en donde hay un potencial bueno para aprovechar el recurso eólico en el país. Entonces, no es un tema puntual de Oaxaca, aunque claramente es una de las zonas más ricas de viento en el mundo, sino que la distribución en otras partes del país también hace relevante el desarrollo eólico, y por eso es que vemos proyectos en estados tan distintos. De nuevo, los tres primeros son Oaxaca, Tamaulipas y Nuevo León, pero Coahuila sigue muy de cerca y el gran desarrollo y extensiones y consumo y demanda eléctrica que hay en esa zona del noreste de México la ha vuelto como una zona en donde gran parte del nuevo desarrollo eólico de México se ha venido a inclan, no solo por la parte de la demanda y del recurso, sino también por las capacidades industriales. Y me voy a regresar un poquito a una de las gráficas que tenía. En esta gráfica de PAI que podemos ver del lado de derecho, nos permite ver que de los 13.000 empleos que hay hoy ya en México, en el sector eólico, casi el 70% forman parte de las manufacturas. México se ha vuelto un hub de la cadena de valor global de la industria eólica y tenemos un gran número de plantas para fabricar componentes esenciales para esta tecnología. Muchos de ellos para consumirlos en propios parques en México, pero otros que se exportan a toda la región americana. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pues mira, creo que es una pena que el gobierno de México en este momento no esté a la altura de las demandas de la sociedad en términos de las necesidades para mejorar el medio ambiente y para combatir el cambio climático. Pero afortunadamente los fundamentales de la tecnología están aquí. Y me gustaría hablar de tres temas particulares que ayudan a que este no sea un tema efímero ni un capricho de alguna política. La realidad es que es la tecnología más barata para generar energía eléctrica en México. Sigue siendo el proyecto, uno de los proyectos adjudicados en México en una de las últimas subastas eléctricas. Mantiene el récord a nivel mundial con el costo más bajo de generación. Y esto es mucho más bajo que lo que hemos visto en otras tecnologías. Para ponerte en contexto, el precio ofertado estuvo cerca de los 18 dólares, un poco por debajo de 18 dólares por megawatt hora, cuando el costo promedio de generación para la Comisión Federal de Electricidad está entre 60 y 80 dólares por megawatt hora. Entonces, estos 17 dólares por megawatt hora son todavía hoy el récord mundial de precio bajo en términos de energía eléctrica. Incluye el valor de los certificados de energía limpia que se utilizan en México. Y es uno de los pilares y de los fundamentales clave que estamos viendo en todo el mundo. Cada vez hay, a partir de subastas, precios más competitivos en diferentes regiones. Esto, como mencionaba, se debe a la caída de costos de la tecnología, pero también a un conocimiento más profundo de los recursos renovables que están en todo el planeta. Y que cada vez los gobiernos y las empresas apuestan más por estas tecnologías para sus propias metas y sus compromisos, que es el segundo punto importante y fundamental de esto. En México, a pesar de que hoy no haya una política de fomento a estas tecnologías, cada vez hay más personas, individuos y empresas que están convencidos y tienen metas propias mucho más ambiciosas de ser más limpios y de tener una dinámica mucho más sana en términos sociales y ambientales de las operaciones que realizan. Entonces, este es uno de los otros fundamentales que considero importante. Y el tercero tiene que ver con los recursos que hay en el país. En México todavía tiene recursos muy importantes para explotar el desarrollo eólico. Debemos haber explotado, con los datos que conocemos hoy, alrededor de un poco menos de un tercio de todo el potencial que tiene el país. Seguro que este potencial irá creciendo en la medida que la tecnología se vuelve más accesible para otro tipo de zonas de viento. Pero de momento, digamos, el límite no está cerca. Hay mucho más por hacer y creemos que esto será la nueva norma tanto en México como en el resto del mundo de instalar e instalar más generación eólica y más generación renovable para suministrar las necesidades eléctricas de los países. México, a través del Acuerdo de París, que es el compromiso internacional que casi todos los países del mundo han firmado y ratificado, incluido México, se comprometió a reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en 25%. Esto implica una reducción, y déjamelo leo para no equivocarme, es una reducción de 21% de los gases de efecto invernadero y de 50% de los compuestos y precursores de gases de efecto invernadero. Entonces, la meta de gases de efecto invernadero en México se compone principalmente de dos actores. Uno es el sector transporte, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero de México, y el segundo es el sector eléctrico, que es el segundo sector más importante en todo el país de estas emisiones. Entonces, en el sector transporte, si bien hay alternativas para reducir las emisiones, no son tantas ni tan contundentes como lo vemos en el sector eléctrico. También es por eso que las naciones han estado apostando mucho más a la electrificación, dado que hay muchas más opciones para neutralizar los efectos del cambio climático por la vía eléctrica que por la vía de otros sistemas o tecnologías. Al día de hoy, hay muchas alternativas costo efectivas de generación de electricidad vía renovable, y no lo hay tantas y tanto contundentes como lo podríamos ver en otros sectores como el sector de transporte. Entonces, gran parte del éxito o fracaso del cumplimiento de las metas, creo, de cualquier país del mundo, está en que tan importantes sean sus esfuerzos en descarbonizar el sector eléctrico. Eso ayudará a exceder las metas puntuales del propio sector, pero ayudará a compensar los rezagos que pudieran tener otros sectores que no necesariamente tienen soluciones tan a la mano como las vemos en este sector. Ahora, en el caso de México, lo que es claro es que la serie de medidas que se han venido instrumentando nos están descarrilando de conseguir la meta de 2024, porque hay una meta intermedia en 2024 que está comprometida en ese acuerdo de París. y eso claramente nos lleva a que este es un tema que en este gobierno no vamos a cumplir y el problema es que el próximo presidente va a tener que hacer un sprint muy importante para rectificar la ruta y tratar de acercarnos al cumplimiento de este compromiso internacional. Si bien hoy no hay ningún reclamo específico a ningún país que se esté desviando de la meta, la Unión Europea comienza a analizar posibles sanciones arancelarias a aquellos países que no estén haciendo lo suficiente en términos de la agenda climática y que de alguna manera está comprometida en estos acuerdos internacionales. Entonces, hoy por hoy no hay consecuencias de que no cumplamos, eso no quiere decir que vaya a seguir siendo en los próximos seis o ocho años.